En el marco del Día Internacional de la Enfermería, a celebrarse este 12 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social refrenda su apoyo y compromiso a esta importante categoría. En el Estado se cuenta con una plantilla de 4,284 enfermeras y enfermeros, tanto del régimen ordinario como el programa de bienestar, que atiende a las comunidades más alejadas de nuestra entidad. Nuestros compañeros y compañeras se han entregado al 100% la ardua labor que se ha venido realizando todo este tiempo de pandemia, tanto en las unidades hospitalarias como en las unidades de medicina familiar, en estas jornadas extenuantes que hemos tenido de vacunación contra este padecimiento.